Vamos a presentar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Educación Superior, Universidades, y nos centraremos en uno de los objetivos, el de mitigar el cambio climático. Este trabajo está realizado por tres investigadores, Nuri Arimane, Josep Burgaya y Ana Sabata. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son 17 y se muestran en esta diapositiva. En concreto, el trabajo se estructura en seis apartados. Una introducción, una revisión de la literatura, los indicadores de referencia en Centros de Educación Superior, los ODS versus Universidad, y el caso de la Universidad de Vic, Universidad Central de Cataluña, ante la emergencia climática. Finalmente, presentamos las conclusiones. En la introducción, el reto principal es conseguir respeto y equilibrio entre medioambiente y desarrollo económico y social, en organizaciones públicas y privadas, en empresas, en instituciones. Se deben satisfacer a los grupos de interés y se deben demostrar, acreditar, certificados conforme hay este respeto y hay este equilibrio. El objetivo del trabajo es mostrar indicadores que faciliten mitigar el cambio climático, con especial atención en las universidades, en lo que representa la educación superior. Este estudio pone en relieve la huella de carbono como indicador, como herramienta que fomenta la mitigación del cambio climático. La metodología que se utiliza es exploratoria, sobre la huella de carbono que presentan los Centros de Educación Superior. Además, conocer esta información permite comparar y concienciar de la problemática derivada del cambio climático. Finalmente, el trabajo presenta el caso de estudio referido a la Universidad de Vic, Universidad Central de Cataluña, ante los Objetivos de Desarrollo Sostenible y, especialmente, el referido a la emergencia climática, a mitigar el cambio climático. El segundo punto es la revisión de la literatura. Defender el medioambiente es un reto para toda la sociedad y, evidentemente, es un reto para las universidades. Diversas publicaciones académicas nos indican la importancia de la universidad para defender el medioambiente. De otra parte, la huella de carbono representa un indicador de referencia para valorar las emisiones de gases de efecto invernadero. El segundo punto es la revisión de la literatura. Defender el medioambiente es un reto para toda la sociedad. Evidentemente, es un reto para la universidad. Diferentes publicaciones académicas nos indican que las universidades deben defender el medioambiente. Además, un indicador de referencia que nos permite valorar las emisiones de gases de efecto invernadero que enviamos a la atmósfera es la huella de carbono. Y, evidentemente, esta huella de carbono la tenemos que ir bajando para fomentar esta mitigación del cambio climático. Diferentes autores nos indican esta huella de carbono como debe de ir bajando. Otras publicaciones nos indican cómo calcular la huella de carbono. Y el cálculo de la huella de carbono que nos permitirá luchar ante la emergencia climática es en todos los sectores. Calcular la huella de carbono, para poderla reducir, será en el sector turístico, también tendrá sentido en el sector agroalimentario, en el sector del transporte, en salud, en construcción y, evidentemente, en la universidad. Al reducir la huella de carbono, en estos diferentes sectores que nos indican diferentes autores de publicaciones científicas, tiene muchísimo sentido. Y, en el caso de las universidades, en el caso especial de la educación superior, también son actores principales que deben reducir la huella de carbono. Las universidades tienen competencias genéricas en sostenibilidad. Y estas competencias están en sintonía con los ODS. Son fundamentales para conseguir reducir esta huella de carbono. En concreto, diferentes autores apuntan que universidad, profesores, alumnos, deben implicarse en los objetivos de desarrollo sostenible y, en especial, el objetivo de cambio climático, de reducir, mitigar el cambio climático. Además, a nivel de alumnado, sea de grado, máster, doctorado, el alumnado son futuros profesionales y, si están concienciados de ello, se implicarán directamente en su vida profesional en estos objetivos de desarrollo sostenible. Diferentes publicaciones lo ponen de manifiesto. De otra parte, hay publicaciones que indican que la universidad está trabajando en reducir la huella de carbono. La universidad quiere enviar menos gases de efecto invernadero a la atmósfera. Es una realidad, se está trabajando en ello y ya hay publicaciones recientes, 2018, 2019, 2020, que nos van indicando este objetivo de la universidad para reducir la huella de carbono. El tercer punto hace referencia a los indicadores en centros de educación superior. Indicadores para medir la calidad ambiental. Hay diferentes indicadores. Pero hay un indicador de referencia, la huella de carbono. ¿Y cómo se calcula? Según el estándar ISO 14064. Los gases de efecto invernadero se representan por el CO2 equivalente. ¿Y qué es el CO2 equivalente? Recoge diferentes gases de efecto invernadero. El CO2, el metano, el óxido nitroso... Es un conjunto de gases que tienen este efecto invernadero. Y el conjunto lo llamamos CO2 equivalente. La huella de carbono consiste en detectar estas emisiones de CO2. Y así, contabilizadas, poder ver si esa huella va bajando. Se van enviando menos emisiones. Además, saber la huella facilita el tomar las decisiones más oportunas ante la emergencia climática. Para el cálculo, hemos dicho que necesitamos este CO2 equivalente. Pero hay unas guías que nos permiten calcularlo de una manera muy precisa. En concreto, en las guías aparecen diferentes conversiones. Es decir, voy a ver cómo puedo la energía que estoy consumiendo traducirla a emisiones de CO2. En concreto, hay una conversión. Por ejemplo, la del año 2019, a nivel de energía, era 241 gramos de CO2 respecto a un kilovatio hora. Esta era la conversión. Y me permitía pasar del indicador de energía a emisión de CO2 que he enviado a la atmósfera por la energía. Y así, igualmente, conversiones las puedo hacer en transporte, en residuos, en agua... Todas estas conversiones se actualizan anualmente. Y en las guías aparece clarísimamente la conversión que corresponde a cada uno de los años. Por ejemplo, en este trabajo explicamos el caso de la Universidad de Vic, Universidad Central de Cataluña. Y para la huella de carbono, calculamos, según la guía de la Oficina de Cambio Climático de Cataluña, que tiene estas conversiones, en referencia al año que quieres calcular la huella de carbono. De otra parte, las universidades, en las publicaciones académicas, queda claro que generan grandes huellas de carbono. Y, evidentemente, se debe de intentar, desde la universidad, ir reduciendo año tras año estas huellas de carbono. ¿Por qué? Porque esto es responsabilidad social corporativa. Debemos enviar menos emisiones a la atmósfera de CO2. Y lo debemos hacer año tras año con una mejora continua, mejorando los sistemas de gestión medioambiental e intentando que cada vez la huella sea menor. Las universidades contribuyen, independientemente de que intenten bajar año tras año la huella de carbono, también tienen posibilidades muy importantes para concienciar, mediante publicaciones científicas, proyectos competitivos que se asocian a determinados objetivos de desarrollo sostenible, mediante la docencia. Es decir, se trata de fomentar esta mitigación del cambio climático. Y, evidentemente, dar ejemplo, intentar reducir año tras año la huella de carbono de la propia universidad. En el cuarto punto, tenemos los ODS versus la universidad. Realmente, la educación superior, la universidad, es un ámbito muy importante, crucial, para transmitir objetivos de desarrollo sostenible a los alumnos, a profesores, a personal de administración y servicios. Y ello se puede ir demostrando, por ejemplo, con las indicaciones que ahora les voy a comentar. En concreto, en el año 2012, la CRUE, la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas, aprobó competencias de sostenibilidad. ¿Por qué? Porque estas competencias se acercan a los objetivos de desarrollo sostenible y se va impregnando esta filosofía. De otra parte, el proyecto de Educación e Innovación Social en Sostenibilidad tiene por objetivo formar graduados del sistema universitario español capaces de resolver retos de sostenibilidad. Se recomienda que los jóvenes se impliquen, eso en el futuro. Y, evidentemente, en estos programas se consigue que los jóvenes se impliquen en objetivos de desarrollo sostenible y que, cuando estén en el mundo laboral, pues tengan, a la hora de decidir, esta conciencia a nivel de objetivos de desarrollo sostenible. Las universidades son cruciales ante los retos que suponen los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Y tanto en la docencia como en la gestión universitaria como en la investigación se debe intentar conseguir estos 17 retos. Y la universidad está en ello. Para finalizar, podríamos destacar que la universidad puede dirigir, guiar y dar respuesta a los ODS por lo que representa la universidad en la sociedad. A ver, esto no es en un año, pero poco a poco se va dando respuesta a diferentes objetivos. Por ejemplo, este año vamos a intentar acometer dos, le vamos a añadir uno. Se trata de dar respuesta a los objetivos. Y en este trabajo nos centramos un poco en el objetivo que hace referencia al cambio climático, a mitigar este cambio climático, a no enviar tantos gases de efecto invernadero a nuestra atmósfera. En el quinto punto tenemos el caso de la Universidad de Vic, Universidad Central de Cataluña, ante la emergencia climática. ¿Cuál es su reacción? Pues bien, en primer lugar, la Universidad de Vic, Universidad Central de Cataluña, está preocupada por la emergencia climática y se suma decididamente a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que envía la atmósfera. La universidad dispone de un código ético. Un código ético que recoge principios en sintonía a objetivos de desarrollo sostenible. Y en concreto, el principio 8 indica que se debe trabajar por la sostenibilidad y la preservación del medio ambiente. Además, la universidad, en sintonía con esta voluntad de reducir emisiones, ha tomado diferentes medidas y acciones. Por ejemplo, el ecocampus. El ecocampus viene a ser un control de todo lo que son infraestructuras, instalaciones, para que vayan en la dirección de la sostenibilidad. Lo que decíamos, con un gasto energético correcto, no gastar más energía de la estrictamente necesaria, con un consumo de agua lógico, sería el ecocampus. Otra acción es el smart campus, un software que optimiza el control de cámaras, accesos y que en realidad contribuye a que haya menos emisiones de gases efecto invernadero. La e-mobilidad. Normalmente, los coches eléctricos, los coches corporativos son coches eléctricos. El plan de desplazamientos es una movilidad sostenible, es una movilidad de toda la comunidad, pero en términos de cada año vamos a dar un paso más para que sea más sostenible esta movilidad. Evidentemente, por ejemplo, en tiempos de pandemia, pues, claro, los desplazamientos han sido muy diferentes y las emisiones enviadas a la atmósfera han sido muchas menos. En este campus también hay la reducción de residuos. Los residuos, pues, hay un plan de residuos que se va controlando a nivel de reciclar, reutilizar, el papel, hay un porcentaje de residuos que cada año debe de ir reduciéndose. ¿Por qué? Porque se sigue un plan de residuos. Cada año se calcula también la huella de carbono y se va valorando, pues, si vamos bajando de la manera oportuna esta huella de carbono. De otra parte, se ha intentado a nivel ya docente que se incorpore la sostenibilidad tanto en programas como en asignaturas, en contenido de asignaturas. Por ejemplo, para constatar esto, en el grado de administración y dirección de empresas hay una de las asignaturas que es gestión integral y que pretende concienciar a los alumnos de cómo se deben integrar los sistemas de gestión. El sistema de gestión de calidad, el sistema de gestión medioambiental, el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, va en sintonía directa con estos objetivos de desarrollo sostenible y especialmente en mitigar a nivel de sistemas de gestión medioambiental el cambio climático. Otras actuaciones, otras acciones, pues tenemos en la mayoría de asignaturas nos visitan profesionales en las aulas. Profesionales que conciencian al alumno de lo que hay en el mundo profesional y que, por otra parte, también conciencian de la importancia de estos objetivos. En concreto, por ejemplo, en la asignatura de gestión integral, un profesional que visita el aula es un auditor medioambiental y, además, digamos, pone un caso concreto en cómo vamos a mejorar medioambientalmente esta huella de carbono en una organización, sea una empresa pública, privada, o una institución o una universidad. Otra actuación son seminarios, seminarios de los ODS. En concreto, este año, el día 17 de junio de 2021, se va a realizar una matinal, un seminario en que van a intervenir tres ponentes de tres universidades diferentes que van a mostrar las actuaciones que cada una realiza para bajar esta huella de carbono. Y, de otra parte, actuaciones muy importantes o medidas muy importantes son la investigación, la investigación que se está realizando a nivel de ODS, en publicaciones, en proyectos, en asociar todo lo que es la investigación a alguno de estos o a varios objetivos de desarrollo sostenible. Ya para finalizar, las conclusiones. En primer lugar, hemos constatado que las universidades quieren dar respuesta a los ODS que han creado Naciones Unidas, a los 17 ODS. En un año, a lo mejor, pues tratan dos, al siguiente añaden otro objetivo y van realizando una serie de acciones para dar respuesta a los objetivos de desarrollo sostenible. en segundo lugar, la huella de carbono es un indicador clave y utilizado para poder valorar si realmente estamos mitigando el cambio climático a nivel de universidad. que hemos enviado de CO2 a la atmósfera este año. ¿Qué habíamos enviado el año anterior? Y vamos a comparar y vamos a ver si realmente estamos ahorrando toneladas de CO2 a nuestra atmósfera. en tercer lugar, en tercer lugar, la universidad debe fomentar estos objetivos. Es importante la universidad para que los futuros profesionales se conciencien y cuando gestionen, estén en el mundo profesional y gestionen, pues tengan presente determinadas actuaciones cuando tomen sus decisiones. En cuarto lugar, el sistema de gestión ambiental de las universidades debe tener clarísimo el preservar el medioambiente y mejorarlo continuamente. Es decir, este año he mejorado por este punto. Pues el año que viene, dos. Y al siguiente, tres. Intentar mejorar, mejorar el sistema de gestión medioambiental año tras año y no parar. La mejora puede ser, puede seguir, suma y sigue. Y finalmente, el caso que hemos expuesto, la Universidad de Vic, Universidad Central de Cataluña, pretende clarísimamente reducir los gases de efecto invernadero que envía a la atmósfera y mejorar su huella de carbono. Para ello, realiza investigación en este ámbito y cada año intenta, mediante nuevas actuaciones, enviar menos emisiones a nuestra atmósfera. Se trata de crear una filosofía de desarrollo sostenible y que las generaciones futuras reciban, digamos, un, tengan, digamos, una realidad un poco diferente de la que vivimos ahora. Muchas gracias por su atención. Gracias.